Súbame el horario que esta mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quito el dolor Y vamos a untarle el hondo y el sol Súbame el horario que esta mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quito el dolor Y vamos a untarle el hondo y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si yo he perdido todo Voy a cerrar en las sombras Tengo un boquete pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Look, people tell me who you're with and where you go Keep on hearing stories that I shouldn't know And now you're just somebody that I used to know I still hear that on the radio I know I said things That I didn't mean I know I let things Always come between and I regret things We were only teens But just because you love them doesn't mean it's meant to be Súbame el horario que esta mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quito el dolor Y vamos a untarle el hondo y el sol Súbame el horario que esta mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quito el dolor Y vamos a untarle la luna y el sol Y yo te juro que te quiero y te juro que lo siento Cada día pasa lento, cada noche estoy muriendo Yo no sé con quién estás y yo no sé qué estás haciendo Pero mami si me quieres dame poco de tu tiempo I hate that all these drinks won't save me But for now it makes me forget what we had Yeah You are my fire The one desire Believe when I say I want it that way Súbame la radio que esta mi canción Siente el bajo que va subiendo